Hola, bienvenidos a este vídeo. Si quieren activar o desactivar las letras de las unidades, lo pueden hacer muy rápidamente. Así que voy al grano, ya que no requiere ningún tipo de explicación, prácticamente. Voy a poner la ventana más pequeña para que podamos ver opciones. Vamos a ir a los tres puntos y entramos a opciones. Vamos a ir a la pestaña ver. Aquí debe de estar una casilla que dice letras de unidades o algo así. Mostrar letra de unidad. Pues aquí está su casilla para ver o dejar de ver las letras de las unidades. No se olviden del aplicar y aceptar y mi like. Un saludo, buen día.